¡Ey! 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 la gente, sino la misma. Llamo, llamo, llamo al presidente, a ver si me importa más, es grande urgente. Llamo, llamo, llamo al presidente, a ver si puede devolverme a la vida. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡No me estudiaste! Ella se fue de vacaciones, que no me iba a tener. Y no vio más, y no vio más, y no vio más siguiente. Ella se fue de vacaciones, que no me iba a tener. Y no vio más, y no vio más, y no vio más siguiente. 같이 albo a la buceca, muy lejos de alguien, muy lejos de alguien. ¡Ey!